¿Qué pasa muchachos? Ahora Brandon va a salvarte Joe, David, ustedes siguen Su bola rápida, pesca Debes cuidarte de su curva, ¿sí? Quiero un hit a la vez, un swing a la vez Una carrera a la vez ¡Vuela la bola! ¡Párese hermano! ¡Consíguelo Miguel! ¡Un hit Miguel! ¡Necesitamos un hit! ¡Qué estúpido! Siguen con un horrible cero en el marcador ¡CIONÍEN! ¡Un risу! ¡Un riscán! ¡Un riscán! 9-1-1 Call 9-1-1 Pie Wee Neat Letty Only on This is the channel Hurry Back Amade Gracias por ver el video.